¿Qué puede esperarse en Venezuela tras el fracaso histórico de la democracia que se transformó en burocracia stalinista, cubana, castrista, chavista, madurista y nos ha generado la barbarie pura y simple, la destrucción del Estado y de la sociedad venezolana? ¿Qué puede salir de allá? ¿Y qué puede salir de Cuba? Y Nicaragua, que también le correspondió la misma desgracia. Bueno, mis amigos, eso es lo que hay que ver pensando un poco más allá. Les confieso que este no es que sea mal momento para pensar muchas cosas, pero venimos de una esperanza frustrada, que era la esperanza de que con el gobierno de Trump, que había empezado a manejar correctamente el tema venezolano, identificando, a diferencia de Obama, que había empezado a identificar que el régimen venezolano había que execrarlo, solo que con la mala pata de que la inercia propia del aparato de Estado y del Departamento de Estado norteamericano, de su burocracia bipartidista, aún no identificaba que además del chavismo madurismo como plaga instalada a la cabeza del Estado venezolano, había que agregarle la plaga de la oposición dirigida por el señor Borges, el señor Leopoldo López, el señor Guaidó, el vecchio, toda esa plaga que está allí esperando al acecho para ser los nuevos partener, los nuevos socios del madurismo en la tarea de esguasar lo que quede del Estado y de la nación venezolana. Bueno, esa frustración de la pérdida del gobierno norteamericano por parte del señor Trump es lo que quisiéramos también analizar, porque se nos ha complicado la vida a aquellos que imaginábamos que el mito norteamericano, el mito de la democracia republicana, iba a funcionar, mito al fin no funcionó, pero mito al fin se parecía mucho a lo que podía funcionar. Eso del mito democrático, amigo, funciona mientras algunos actores fundamentales, sobre todo grandes torrentes humanos, le dan visibilidad y existencia real o aparente, no aparente, le dan realidad al mito de la democracia, la separación de poderes, de la elección como mecanismo privilegiado de, ¿cómo se llama? de superación del esquema político, de superación de la práctica, pues, de los gobiernos. Ese mito se trancó, se trancó y salió lo peor de él, la trampa, el fraude, la manipulación, la existencia de máquinas que resuelven votar por usted, porque hay otros que los manipulan con los famosos algoritmos y las famosas centrales de distribución de información vía internet, que desde Alemania, en Frankfurt o de Barcelona, España, pues ya vaya usted a saber que otras ciudades, este, se conjugaron, al parecer, con un satélite del Vaticano, el famoso satélite Leonardo, que, bueno, transmitió las cifras que interesaban para sustituir el gobierno de Trump y colocar el gobierno del señor Biden. Amigo, este debate no ha terminado en los Estados Unidos. Es más, está empezando, está empezando, porque acá hubo dos meses de discusión a fondo sobre la realidad de lo que ocurrió el 3 de noviembre. Y lo que ocurrió el 3 de noviembre es que ya por lo menos habían siete estados que estaban en investigación y en medio de demostraciones de una sustitución de la voluntad de los votantes, por no llamarla con su verdadero nombre. Esa sustitución de la voluntad de los votantes para poner otro candidato en lugar del que ellos prefirieron, fue posible gracias a una maniobra previa de varios meses, de que había que quedarse en la casa y con un brazo en la nariz del famoso bichito chino que iba a ser necesario, pues, que se vote desde la casa. Ojo que lo mismo están haciendo en España hace tiempo y en otros países donde se producen esas victorias electorales de los que son usufructuarios del famoso virus chino. Bueno, mis amigos, este me ha tocado el privilegio de vivir en un estado como el de la Florida, donde el bichito chino sí afectó y afecta a mucha gente. Hay hasta familiares de mis más caros afectos que han tenido también que padecer el virus este, que al parecer lo más parecido que conseguimos en las discusiones entre médicos, etcétera, no soy médico, pero tengo familiares y gente muy amiga, que habla de que esto en realidad es una sindemia. Es decir, el virus predominantemente de esas características del COVID-19 se asocia a cualquier otra carencia, a cualquier otro, digamos, problema de cualquier órgano, a cualquier otra epidemia o, ¿cómo se llama?, episodica o como sea del flu, de las gripes estas fuertes anteriores, que combinada con males cardíacos o problemas renales o la diabetes temible, todas son, bueno, una especie de cesta de combinaciones posibles de las carencias y de la, ¿cómo se llama?, de poner a prueba las inmunidades, el aparato inmunológico para generarte una debilidad sustancial que te hace ser o bien un paciente, ¿cómo se llama esto?, que no se manifiesta, pues, del famoso virus chino este, asintomático, o eres algo sintomático, yo tengo un nieto, por ejemplo, que le dio esto y no pasó nada, con sus amigos allí, armaron una especie de rochelita de amigos que pasaron juntos por la atención de una extraordinaria madre de dos de ellos y entonces pasaron juntos la peste y no pasó nada, no pasó nada, este, pero a otros casi los mata, a muchos los ha matado porque le coincidió con algún grave mal mayor heredado, este, deficiencias pulmonares o deficiencias cardíacas o diabetes avanzada, que significa que sencillamente te pasan para el otro lado sin miramiento. Bueno, esa situación ha sido aprovechada por los interesados en que eso sea compatible, que eso no pueda ser compatible con el acto de votar, que hay que votar por correo, o sea, se puede ir a restaurantes, puede irse a plazas, pero no al acto de votar, una cosa curiosísima, eso está pasando en España sobre todo, pero también en España, planifican que vote por correo, más aún en España, que hay tradición de un margen de voto por correo, ahora aparecer, al parecer quisieran hacerlo ya casi exclusivo, el voto por correo, para hacer la gracia que se hizo en los Estados Unidos, donde una gama de burócratas bien pagados o manipulados o parte de mafias enteras, digamos, se ocupan de cambiar tu voto por el que ellos prefieran. Y bien, mis amigos, esto de la epidemia, la pandemia, la sindemia, como quiera llamarse, en todo caso, y su grija y yo no me voy a meter en ese lío, pero eso, coexistiendo con costumbres políticas prístinas o prístinas, como quieran, parece que no es compatible. La transparencia no es algo que pueda ser defendido con particular vehemencia en tiempos de la plaga esta china. Y entonces tenemos estos fenómenos de que un presidente al por el que votó se dice 70 por ciento de los electores de Norteamérica, ¿escucharon? Se habla hasta de 70 por ciento de los votos para el señor Donald Trump se habían transformado en 49.5 y los otros del otro, cualquiera sean, en 51.5, arrastrando tras de sí los votos necesarios del colegio electoral, que como ustedes saben, es un voto indirecto en los Estados Unidos. Independientemente de quién gane la votación llamada popular, lo que queda en pie son los delegados de cada uno de los estados que obedecen a una proporción de su demografía, pues de su número de electores, etc. Pero para resumirle toda esa complicada estadística norteamericana, lo que interesa es que en siete estados donde tradicionalmente a veces se inclinan a uno o a otro, esta vez prefirieron volcarlos todos a un candidato que no salió a la campaña, que no salió de un sótano, que hizo una pobre, una pobrísima campaña frente a otro, que era una estrella, un as en la en la lucha de calle, en las grandes movilizaciones, etc., con caravanas de 90 a 100 millas, 90 a 100 kilómetros o más, con estadios llenos en todas partes. Y sin embargo, y con la voluntad manifiesta, visible, de que era una candidatura triunfante en encuestas que también fueron manipuladas, pero que no podían evitar que iba prácticamente a arrasar y de golpe se consiguen con lo que ya conocemos en Venezuela de una manera tan directa y digamos y antipática de que las máquinas se paran y arrancan un poco más tarde con unos resultados totalmente adverso. Hay 32 estados con máquinas de software Smartmatic, de software Dominion, se llama eso, Dominion System, que significa que desde cualquier ciudad del mundo usted puede manipular las cosas, las cifras y poner a ganar al que usted quiera, siempre y cuando haya toda una élite, como en los Estados Unidos, llena de grandes cadenas de televisión, de grandes cadenas periodísticas, de grandes intereses económicos y de grandes proveedores de servicios de Internet para no entrar en calificación que me puedan costar que esto me lo quiten. Digo yo mi acceso a esta aplicación. Esos señores, la high text, la técnica alta, pues, bien, determinaron que este señor había que borrarlo a Trump y lo borraron. Y que había que elegir al otro y lo eligieron este mediante trampas, mediante toda clase de desvergonzadas maniobras. Entre ellas, la que a mí me ha costado más digerir, se los confieso, es que también la separación de poderes en los Estados Unidos era es un mito, un mito porque aquí no sé desde cuándo, porque eso había que indagarlo con autores muy serios. Aquí se produjo una lenta degeneración del sistema de la República norteamericana con separación de poderes realmente nítidas. Fue transformada en una amalgama de intereses de una élite bipartidista que corrompió el edificio político, jurídico, legislativo de la nación y la transformó en una república como la nuestra, en una república bananera, en una república llena de toda clase de guisos y de guisadores que han determinado bajo la autoridad de los sobornadores del Partido Comunista Chino que aquí se den votaciones en las cámaras legislativas que generan toda clase de dudas y sospechas sobre su real verosimilitud, sobre su real verdad intrínseca. No hay tal verdad, hay una falsificación de la voluntad de los electores y hay también una falsificación del papel de los legisladores y más aún del papel de las fuentes originarias de los equilibrios que es el Poder Judicial que resolvió borrarse. Eso no es conmigo. Ese lío de ciento y pico de demandas que le hicieron para que se verificara, para que se auditaran las máquinas. No, 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 y no, y no, y no. Y se negaron a cumplir un papel y entonces uno descubre también que en el entorno del presidente Trump y en ese famoso Tribunal Supremo y en ese Congreso abundaban las personas de obediencia dudosa a los fines y principios de la república y más bien se orientaban a votar por sus intereses, por lo abultado de sus cuentas bancarias, por sus vínculos empresariales, por sus negociados con los que inclinaban su opinión. Espero que me entiendan sin necesidad de ser aún más explícito porque, bueno, ahora hay paracolofón, para, digamos, remate de todo esto. Se ha inventado lo de los... No se ha inventado, lo existían, pero ahora hay la posibilidad de que usted sea borrado de estas aplicaciones. Y eso a mí no me gusta, que me borren de esto. Por eso aún conservo, pues, algunos pocos cuidados para poderme expresar sin necesidad de nombrar las cosas que pueden determinar que a uno lo saquen, sencillamente, lo saquen. Ahí está un gran amigo mío. Bueno, amigo mío no es, pero digo, una persona que admiré mucho por la calidad de muchos de sus análisis. Está equivocado en una buena parte porque él actúa como un gran pastor, un pastor de religión evangélica y prevista, no sé, en realidad. Pero él es pastor, sobre todo pastor, pero es un intelectual español. Con una audiencia muy grande, el señor César Vidal, pues, lo borraron, lo sacaron porque dijo las cosas lógicas y correctas y transparentes que se acostumbraban decir cuando no era esto lo que funcionaba en las redes sociales. Ahora, no sé, me borran a mí. Yo lo lamento. Yo no voy a andar disimulando, como le pasó al amigo Vidal, César Vidal. Yo no voy a andar disimulando y cuidando cada palabra porque ahí sí es verdad que se envainó esta famosa democracia directa de la libertad de expresión norteamericana. A ver, ¿cómo se imaginan ustedes que en el país de la libertad de expresión, en el país de los derechos más sólidos de libertad de palabra y organización, haya una censura previa ahora? Eso no lo concibe una persona normal. Pues sí la hubo y dicen que sí sigue. Bueno, entonces hay las migraciones para, por ejemplo, el sistema, ¿cómo se llama? De otra aplicación, que no es la de una portales de estos, sino otro. El Telegram, por ejemplo, se está transformando. Había otro que era el Parler y entonces empiezo a ensayar con Parler y de golpe se acaba Parler. Ah, no, porque Parler también usaba los servidores de no sé qué gran compañía de estas totalizadoras y resultó que también Telegram me está guindando. No creo, Valerash. Telegram subió hasta 500 millones de usuarios, 90 millones en solo enero. Bueno, pero ahí está, pues la gente esta de Amazon parece que tiene el dominio de no sé qué vaina y la Google, etcétera. Entonces, bueno, escúchemos. Yo no sé si celebrar esto como un accidente desgraciado y desagradable para que surjan verdaderas plataformas con absoluta libertad de expresión, con servidores distintos. Esa es una de las tareas del señor Trump, que adinerado al fin y amigo de muchos adinerados, quizás empezó a aprender por ser víctima de toda esta gente a montar o ayudar a montar plataformas que muchísimos millones vamos a preferir. Porque salvo para la, para la, digamos, la expresión tonta de muchas de estas plataformas para el chismecito y la tontería y la moda y la diversión, digamos, de las frases de moda. Bueno, que sigan disfrutando de sus actuales, pero la gente que quiere expresarse con ideas serias, con plataformas serias, me imagino que se irán a las plataformas que puedan ser soporte de la libertad real de expresión que supone una verdadera fidelidad a la verdad. Y esa fidelidad a la verdad, este, bien, será muy apreciada, aunque sea por la cuarta parte de los que habíamos en las otras, pero es muy necesario que tal libertad sea rescatada de este empujón hacia el abismo de la censura al que quisieran llevar a muchos de nosotros. Ahora bien, volvamos a la, a la realidad, entonces, de que Estados Unidos tiene ahora otro gobierno. Yo no voy a inventar ni teorías de conspiración ni la ficción de que, de que Trump sigue gobernando o algo así por el estilo, pero es un hecho, ya no está en el gobierno, está en su casa. Pero les tengo una noticia que quizás, quizás no les guste a mucha gente, a los cultores, sobre todo, sobre todo la gente de la música, que es muy probable que este presidente, aunque dure sus cuatro años, en realidad va a tener que compartir el poder, compartirlo con una cantidad de condicionantes que van a haber, entre ellos los de un opositor, que va a ser el señor Trump, con capacidad para mover la mitad o más de la población norteamericana. Dice Gloria que no va a durar. Yo no voy a hacer afirmaciones de esas tremebundas que se las cobran a uno por años, pero es un gobierno de una espantosa debilidad.